La llamada APP del aeropuerto sigue dando candela, incluso entre las propias filas del Partido Popular Democrático. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? El designado director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, Víctor Suárez, nos contesta esta pregunta. Buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Esto es un APP o no es un APP? Para efecto, lo ponen como APP, pero no es un APP, es como un contrato de administración. Esto es un contrato de administración de arrendamiento a largo plazo de las facilidades del aeropuerto. ¿Por qué las denominan APP entonces? Bueno, porque se hace bajo la ley de alianzas público-privadas que aprobó la pasada administración. Y por eso se menciona, hay distintos tipos de APP. Unas son en donde se vende la propiedad y otras donde se arrienda. En este caso se arrienda la administración del aeropuerto por cierto número de años. Oiga, pero 40 años es demasiado. ¿Usted no cree que esa es la entrada y salida del país? Y entregar la entrada y salida del país a una empresa fuera de Puerto Rico. Porque si fuera de Puerto Rico sería diferente, pero fuera de Puerto Rico como que es un poquito comprometedor. ¿Es eso? Hay que poner en contexto la situación que se da. La Autoridad de los Puertos tiene una deuda de alrededor de mil millones de dólares. De mil millones de dólares de los cuales tiene que pagar alrededor de 500 hasta desde junio 30. ¿Si no? Si no, pues el crédito de la Autoridad de los Puertos se daña, se sigue dañando porque ya está dañado. Y el del país se vuelve a afectar porque está garantizada esa deuda por el Banco Gubernamental de Fomento. ¿Sería menos malo quizás cargar con ese crédito chatarra que entregarle la entrada y salida del país 40 años a una empresa extranjera? Mira, lo que provoca eso en el crédito del país es que el país no puede hacer inversión para crear empleos ni para el desarrollo económico. Entonces estaríamos en un nivel de estancamiento peor del que estamos actualmente. Así que por eso es que es importante esta inversión para el país, no solamente para la Autoridad de los Puertos, porque ayuda al Banco Gubernamental de Fomento a salir de la crisis en donde está. O sea, ¿Puertos está quebrado? Puertos está insolvente. ¿Insolvente? ¿No puede pagar nada? Puertos tiene alrededor de 950 millones de dólares en deuda de bonos y de líneas de crédito, alrededor de 60 millones a suplidores. No tiene crédito con sus suplidores y solamente tiene 4 millones de dólares en caja que da para un mes de nómina. O sea, ¿que no pueden pagar a los empleados a partir de qué fecha sería? Bueno, nosotros estamos haciendo, si todo se quedara igual, lo que tenemos es un mes de nómina. Nosotros lo que estamos es tratando de implementar unas medidas para llegar a unos recursos adicionales y para empezar a funcionar la Autoridad de los Puertos, ponerla a funcionar. ¿Y qué va primero, el interés del país o va el interés de los bonistas? Yo creo que ambos van de la mano. O sea, aquí no podemos perderle perspectiva que para que Puerto Rico eche hacia adelante pueda generar una obra de infraestructura importante que necesita. Hay dos corporaciones públicas que tienen al Banco Gubernamental de Fomento en la situación en donde está. Es la Autoridad de Carretera, que tiene una duda de 2.000 millones, y la Autoridad de Puertos, que tiene una duda de 1.000 millones. Si el país no resuelve esos asuntos, pues el Banco Gubernamental cae en crisis y entonces el país no puede desarrollarse económicamente. ¿Es esta la única solución que tiene Puerto Rico? ¿No tiene ninguna otra solución, por lo menos que pueda de alguna manera mantener el control de esa entrada y salida, repito, de nuestra gente? Bueno, el control de la entrada y salida lo mantenemos nosotros. O sea, aquí ellos van a operar el aeropuerto, pero quien decide el destino, los destinos donde vamos a promocionar a Puerto Rico, las rutas, esas áreas las sigue controlando el gobierno de Puerto Rico, las sigue controlando turismo, las sigue controlando puertos. Claro está, el operador privado entra como un tercer miembro en el equipo. ¿Nuevas aerolíneas están en manos de Puerto Rico o se quedan en manos de ellos? Ellos podrían traer nuevas aerolíneas, que es bueno para Puerto Rico, y nosotros también. Y se van a hacer unos anuncios pronto muy importantes sobre eso. ¿Usted recuerda la telefónica? Yo recuerdo la telefónica. ¿Y recuerda la de usted a su carrera? Yo, yo... ¿Y recuerda la autopista de Expreso 22, que también lo entregaron y también degradaron los bonos como quiera? Pero yo creo que esto debe servir de experiencia a corporaciones públicas, como la Autoridad de Energía Eléctrica, como la Autoridad de Acueductos, que todavía tienen salvación y que seamos eficientes. Nosotros en el país hemos mirado para el lado. Y esta situación de la Autoridad de los Puertos que se ha presentado hasta ahora, no es de los pasados dos años. Esto lleva a administraciones en donde la corporación pública se ha ido acumulando esta situación y hoy llega a la situación donde la corporación está insolvente. Y las corporaciones públicas tienen que ser más eficientes, tienen que estar libres de presiones políticas, como se ha dado en el pasado, porque si no, pues vamos a caer en esto nuevamente. ¿Por qué yo debo confiar que lo que va a ocurrir con el aeropuerto va a ser muy diferente a lo que ocurrió con la Telefónica y lo que ocurrió con la industria azucarera y otras marcas del país que son fundamentales, instituciones del país que han sido entregadas? ¿Y el dinero se perdió? ¿No se sabe dónde está? Primero, la Telefónica fue una venta y la Corporación Azucarera también. Esto es un arrendamiento donde la autoridad de los puertos, el gobierno de Puerto Rico, ellos tienen que cumplir unos criterios, el operador privado tiene que cumplir unos criterios y la autoridad de los puertos o el organismo que selecciona el gobierno de Puerto Rico tiene que fiscalizarlo y tiene maneras de salirse del contrato si no se cumplen los acuerdos que se estipulan. La diferencia es que aquello fue una venta, esto es un arrendamiento donde hay unos poderes que tiene en el contrato el pueblo de Puerto Rico y ahora tenemos que ser fiscalizadores de ese contrato que ocurran las mejoras de capital que se están proponiendo en el contrato que ocurra el aumento en pasajeros que estamos esperando que haya. ¿Hay alguna salida? Hay salidas, hay salidas para rescindir el contrato de acuerdo a los parámetros que se establecen. Si no se llega a un acuerdo, ¿por cuánto sería la multa para Puerto Rico? Porque se hablaba de siete y pico millones de dólares como pasó con el gasoducto del sur pero sin embargo, evidentemente en el preacuerdo lo que se habla son de ocho millones de dólares. No, mira, eso son medias verdades lo que se ha dicho sobre eso. Eso no se puede cuantificar porque eso va a depender de si hay una razón justa o no para uno rescindir el contrato. Por eso cuando dicen que el gobierno de Puerto Rico se podía salir del contrato el 12 de enero, eso es falso. Eso hubiese tenido unas consecuencias si el pueblo de Puerto Rico se sale de ese contrato. Unas consecuencias millonarias económicamente. Va a depender de los daños que se cometen. En otras palabras, ya esto es un hecho. No, mira, hay que esperar que la Agencia Federal se exprese, que lo va a hacer a mediados de febrero y hay que esperar las condiciones que pone la transacción. Pero la transacción fue firmada antes de las elecciones, así que nosotros es lo que estamos en espera del proceso de evaluación, que es un proceso riguroso que está haciendo la Agencia Federal porque es el primer aeropuerto que va a pasar por esto y tiene varias peticiones. Eso dice mucho. Tiene como cuatro o cinco peticiones haciendo transacciones similares a las de Puerto Rico. O sea que todo lo que ellos establezcan ahora se convierte en un policy de la agencia y por eso están siendo bien rigurosos. Para finalizar, si no, después de marzo no hay chavos para pagar a los empleados y por consiguiente... Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando. O sea, eso es si nos quedáramos como está. En términos del aeropuerto, que es lo que lleva a cabo la transacción y de la deuda que tiene la autoridad de los puertos, pues tendríamos que buscar 500 millones de dólares antes de junio 30. Y no los hay. Ahora mismo nadie los ha identificado. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a dar seguimiento. Gracias por estar con nosotros. Y continuemos con las condiciones del tiempo.